Oye, 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 se te conoce como Mariano Hablar de lejos no es de hombre, tú tiras la piedra y por miedo Luego escondes la mano y no sé por qué a ti te respondemos Y perdemos siempre el tiempo, pero que aún no entendemos Porque tienes tantos remordimientos, si hablas te lo juro que tú mientes Lo que hablo te lo juro no lo miento Aquí se habla, se acaba sin los dientes, porque aquí los capos piden lo siento Hablas de que tú tienes mujeres y luego de que eres peligroso Y tú hablas de las mujeres y te juro que a ninguna te las goza Y decía que yo estaba callao y que a mi novia le mandaba los besitos Y de momento con lo único que me he casado ha sido con la calle y los delitos Que nunca ha sido bueno, como a ti te lo repito Rápidamente en la calle te quito que te juro que la música nunca ha sido un mito A los capos no se les da respeto, capos solo eres un cateto Capos tierra mejor la boquita porque luego en la calle más tú no estás quieto He visto en la calle más cadenas que a todos los artistas Y no me impresiona lo que tú tengas Y que sea primero la lista, listo antes se hacía el tonto Tonto luego era el listo, listo que te quisiste hacer Y te salió del imprevisto Hay cosas que se vuelven personales Hay cosas que puede que no me ofendan Hay gente que se cree más O llevarme cara una prenda Otros fueron más listos Lo hurtaron de la tienda Y luego dudo Que tú con él también me pudo en tienda Tú jugabas en la pelota Me está corrida a modo de los azules Ahora le dudo que algo tú sepas Con mi barrio es mejor que no insimule Pasar por mi barrio y dudo que salude Con mi barrio y se te hace raro Que no eres malo, que no eres malo Mentira, esto es mentira Es tu gente cuando me ve de frente Rápidamente enseguida Oye mentira, esto es mentira Yo no le tiro a nadie Son los capos que a mí me tira Yo no le tiro a nadie 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 Yo no le tiro a nadie